Buen día, Adrián, para usted y para toda la audiencia. Bueno, no diría de que sea empleado, solamente queremos dar a conocer los servicios que tenemos, ya que el empleado de comercio algunas veces no estaba teniendo conocimiento de lo que estamos haciendo. Y bueno, todo esto es para poder recuperar a nosotros, nosotros hemos tenido muy muchos beneficiarios, unas veces con mala fe, por otras entidades prepaga, digamos así, para no hablar mal, porque a mí no me gusta hablar mal de las otras obras sociales sindicales, pero creo que la obra social OCK es una de las mejores del país, donde atendemos más de 2 millones y tanto de beneficiarios, con una atención espectacular, sin cortes de servicios, y ahora más que todo a los socios de nuestras instituciones que tengan OCK, todos los bonos consulta, todo de lo que es los pagos de aranceles, de bioquímicos, de cualquier prestación, y si es socio de nuestra institución, está completamente gratis, pagado por el sindicato, en una reunión de la Comisión Directiva que autorizó esto, así que a los compañeros que son socios y que tienen OCK, tienen lo que es la atención completamente gratis, aparte todos conocen que tenemos las derivaciones a cualquier punto del país, si la cobertura no es buena acá, en nuestra provincia, pero tenemos los policonsultorios que atienden de 8 a 21 horas, y con una atención excelente, aparte tenemos la odontología también de 8 a 21 horas, donde están los mejores odontólogos, dirigidos por el director Alessandre Quintero, así que creo que es una opción buena, y más que todo de mi Comisión Directiva, ponernos esto y recuperar y hacerlo, conocer más que todo, al empleo de comercio y que tenga conocimiento con nuestra obra social, es la mejor de Catamarca. Digamos, a otro nivel que otras obras sociales cobran al CES, cobran plus, también le cobran los médicos, o se no cobra absolutamente nada. Absolutamente nada, y si es socio, como dije, de la institución, nuestro gremio se va a hacer cargo de todo eso, para que el empleo de comercio no tenga que gastar un peso, que nada, aparte que tenemos el plan materno infantil, que de los niños de 1 a 12 años, junto con nuestra farmacia sindical, se les entrega los remedios gratuitamente, si van, hacen todo eso, también si es en los nacimientos, junto con nuestro gremio, estamos entregando por 6 meses los pañales gratis, o sea que es una cobertura total, totalmente gratis en nuestra obra social. Aquellos que no la tengan, ¿cómo tienen que hacer? No, no, tienen que volver de nuevo, hacer opciones, hemos detectado que también la superintendencia de salud permitía las afiliaciones masivas, todo esto lo vamos a hacer la presentación judicialmente, porque también esto va en contra de los empleos de comercio, entre el cual nosotros tenemos el derecho de defenderlo, por los derechos que tiene nuestro compañero, algunos han pasado otra obra social sin saber que ya lo habían pasado, todas esas irregularidades queremos que se sepan, y que conozcan, que acá en Catamanca también hubo muchas manos negras. Lo cambio del tema, bonos de fin de año, tanto que se habla de los empleos públicos, todos los años los empleos de comercio también reciben, ¿ya se está hablando de este bono de fin de año? Bueno, yo estuve participando en una regional de NOA, la semana pasada en la ciudad de Salta, y donde también estábamos preguntando a los compañeros del consejo directivo sobre estos bonos, también como para poder llevar la tranquilidad de todos los años a los supermercados nacionales, internacionales, que también tenemos en nuestra provincia, y también viendo de qué manera va con este nuevo gobierno, las paritarias a ver cómo están, porque también hay que tener la prevención de ver que nosotros en el mes de abril comenzamos con las paritarias y si va a haber, bueno, todas esas cosas se analizaron en la región del NOA, y bueno, hacerlas llevar y conocer al consejo directivo de nuestra federación. ¿Puede haber bonos de fin de año? Sí, sí, por lo menos para los compañeros empleados de comercio de los supermercados nacionales, internacionales, posiblemente ellos lo van a recibir, y bueno, estamos esperando, desde que se incremente del año pasado a lo que está entre 2.500 y 3.000 pesos. Roberto, muchas gracias. No, gracias a usted. La palabra.